¿Qué pasa chavales? Me iba a ver un churritá que hay aquí cerquita de mi casa. He tenido que correr mucho con el coche para que todos ustedes vean lo que era un churritá de esos antiguos. Aquí ya pueden ver esos huequecitos se llaman nichos, nichos. Y ahí es donde crían las palomas, las churritas, antiguamente. Ahora ya crían en otro sitio. Y ahora no es época de cría, que empiezan a cría a partir de febrero. Es cuando crían las churritas de los churritales. Están muy bonitas, ya lo están viendo todos ustedes. Y abuelan al lado de los churritas y van a los campos a comer. Y yo de palomas de estas churritas entiendo mucho. Mucho, mucho. Chau. Chau. Chau.